Ok, vamos a ver cómo es que se compra en línea. Vas a entrar a OmniLife.com, desde el buscador de Google, lo puedes hacer. Y te va a mandar al portal, le das clic donde dice PortalOmniLife.com. Vas a escoger el país, en este caso vamos a escoger en Estados Unidos. Y nos va a meter al portal. En la parte de arriba hay tres rayitas, entonces ahí le vas a picar. Ya está en Estados Unidos y donde dice Login, ahí le vamos a picar. Y vamos a poner el código que corresponde. En este caso vamos a poner el DUS. Ok. Después de que ponemos el PIN, que es tu fecha de nacimiento, entonces lo que vas a hacer es ingresar. Y ya así entras a tu portal. Ahora sí, en la parte superior dice Buy Now. Ahí le vas a picar y te va a aparecer nutrición por cajas, botellas, otros formatos. Que puede ser por ejemplo el aloe que viene en botellota de litro. Hay otros formatos como el café, que viene en botella también. Hay un café de botella. Y si yo me voy hacia abajo también puedo comprar este OmniLife. Perdón, Say Too. En la parte de abajo ahí está Say Too. Makeup, que es el maquillaje, cuidado de la piel, el cabello y la línea de Kenia Vergara. Entonces hay varias cositas aquí. Como lo del reto 90, que es para las personas que quieren bajar de peso. Ahí hay ciertos tips también. Está para los lugares en donde tienen sedis. Está preorden o prepedido. El creo y el para poder nosotros rastrear en donde va el pedido. Le ponemos en Order Tracking, que dice ahí para rastreo de pedido. Se puede cambiar el idioma. En la parte de arriba dice Inglés. Yo lo puedo cambiar a la parte de Español. Ahí está. Me voy otra vez a las tres rayitas. En donde dice Compra Ya. Y me voy por ejemplo a Cajas. Entonces ahí me van a aparecer todas las cajas. Y en este caso, por ejemplo, vamos a agregar algún producto. Le podemos agregar la fibra. Le puedo agregar la cantidad que yo quiera. Y le voy a poner el código postal dependiendo de dónde es, dónde va a ser mi entrega. Entonces vamos a ponerle un código postal de acá de Oregon. Y le ponemos Enviar. Y me van a aparecer todos los artículos, ahora sí, que se envían a esta zona. Entonces ahí están todos los artículos. Ya ahí ya puedo pedir. Agregamos el té de maracuyá. Podemos agregar el shake de fresa. Yo recomiendo mucho la malteada shake de fresa o la de chocolate. Puedo ponerle la cantidad que yo quiera. Agregamos al carrito. Me voy a ir a buscar los botellines. Por ejemplo, ahí dice botellines de 200 mililitros. Le presioné donde dice filtrar. En la parte de hasta arriba. Y ahí me voy a los botellines. Entonces le voy a agregar, por ejemplo, ahí algunos. Ahí ya le agregué 24. Y los agrego al carrito. Es muy importante que abajo diga la palomita. Producto agregado. En el caso de las latas, que yo lo encontré en otros formatos. Le voy a poner, por ejemplo, 4. ¿Por qué 4? Porque son por 6. Entonces, como se venden por 6, me van a llegar 24 latas. Y agrego al carrito. En el caso del aloe, viene por 900 mililitros y viene por botellitas de 200. Así que, en este caso, voy a agregar las botellas de litro. Le pongo 4 y agrego al carrito. Y me voy a la parte de arriba donde está el numerito que me marca cuántos artículos son. Hasta arriba en la línea negra. Y ahí me va a aparecer todo lo que yo tengo en mi carro. Entonces, esto es lo que tengo yo en mi carrito. Lo checo. Siempre hay que checar que las cantidades sean las correctas. Una vez que ya tengo lo que quiero, voy a checar los puntos que tengo. Si es mi primera compra, checo que tengo ahí 751 puntos. Si yo llego a mil puntos, me brinco directamente al 30%. Aquí me va a agarrar ya el 25% pull default. Porque hice más de 500 puntos. Le pongo finalizar compra. Me dice aquí que agregue una dirección nuevo. Y entonces voy a dar clic en aceptar. Tengo ahí la dirección principal y tengo ahí una dirección de casa. Entonces, lo único que voy a hacer es elegir qué dirección quiero. Le voy a poner aquí, por ejemplo, casa. Me da elegir bolsas. Le voy a poner que sí. Le tengo que poner la cantidad hasta que ya no me dé más. Entonces, ya le pongo las bolsas. Y luego para arriba tantito le pongo continuar. Y le pongo aceptar. Me va a pedir verificar y confirmar la dirección. Le pongo aceptar. Y entonces me va a marcar el total que sí es. O sea, me baja el precio. Este es el total con los puntos. Y entonces yo ya ahí, si quiero mandárselo a un cliente, le pongo que no quiero enviar recibo. Ya nada más quito la flechita. Si le pongo que sí, entonces se vuelve a poner. Y me va a enviar el recibo. Y le voy a poner continuar a pago. Desde Estados Unidos, para pagar con tarjeta, pago con PayPal. Y me va a pedir la tarjeta que quiero agregar. Y así es como yo completo mi pago. Una vez completado, se procesa. Y se manda inmediatamente. Llega aproximadamente 3 a 5 días. No más de 5 días nos ha tardado acá. Dependiendo de cómo anden los envíos. Pero esa es la forma súper fácil de comprar.